Decíamos en el comienzo de la jornada para contacto informativo que los vecinos de Abasto se movilizaron en la jornada de ayer, en estas últimas horas pidiendo por que no se traslade al cura local. En este caso se trata del padre José Luis Segovia, evidentemente lo quieren muchísimo y prestando servicio de esta manera los vecinos de Abasto pretenden que continúen en esta parroquia ubicada en la avenida 520 y 211. Precisamente con el padre José Luis Segovia estamos en el aire de la 90.1 para toda la región. Padre, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me imagino que usted debe estar orgulloso, ¿no? Por este respaldo que ha tenido de toda la gente o de la gran mayoría de los vecinos de Abasto para que se quede allí. Sí, te digo, la verdad yo no esperaba tanta gente. Así que el precio es grande de parte de la gente hacia mí. Bueno, ¿y eso qué significa? Me imagino que lo debe fortalecer y le da alguna esperanza de continuar allí. No, no, yo creo que el cambio está, pero bueno. La gente igual lo quería expresar y quería expresar ese sentimiento que tiene hacia mí y bueno, por eso hicieron la movida de ayer, de cortar la calle, traer un grupo musical y llamarme, porque yo no había ido, yo no estaba ahí. Entonces me llamaron para que vaya, que esté con ellos. ¿Y por qué motivo se hace el cambio? No, no, a nosotros los asesores nos cambian cada seis años. Nos cambian o te renuevan. En este caso, a mí me cambian. A una parroquia de los hornos, ya me dijeron que me mudaría a fines de septiembre, a principios de octubre o medio de octubre, más tarde. ¿Y no hay, por ejemplo, antecedentes o algún otro precedente que al pedirlo de esta manera toda una localidad, un vecindario, el padre en cuestión se queda finalmente en esa parroquia? Que yo recuerde, no hay ningún antecedente. Si la gente logra, será la primera vez. ¿Y a esto quién lo define, el monseñor? El arzobispo, Monseñor Aguero. Ajá. En Villa Elisa me cuentan que hay, por ejemplo, un padre que hace ya más años que está en su lugar y que evidentemente, bueno, pudo quedarse en su parroquia más allá de lo que se estipula, no sé si por reglamento o cómo es el tema, pero por lo menos ya hace más tiempo de lo habitual que se encuentra allí. Sí, está bien. En sí, la iglesia pide que el sacerdote sea nombrado por tiempo indefinido. Después la conferencia episcopal puede también determinar un tiempo. Y acá en la conferencia episcopal en Argentina he terminado seis años a partir de ahora. Ah, está bien. Y si a usted le pidieran algún tipo de opinión al respecto, ¿qué le diría? No, yo no lo soy para hablar. Le pregunté, me dijo qué querés hacer, a mí me gustaría quedarme, pero yo también voy donde me manda a la iglesia. Bueno, pero muy bien entonces, porque hay mucha gente que pidió por usted que se debe sentir muy cómodo con la relación que tiene la sociedad con el cura, con el padre. Hemos charlado aquí incluso con algunos colegas suyos, con los cuales manejamos el tema de la religión, que por allí mucha gente se había ido de la iglesia a otras religiones y demás, pero este acercamiento que usted tiene con sus fieles realmente demuestra lo contrario, ¿no? Sí, mirá, cuando yo vine acá había 15 personas en misa. Ah, mire usted. Y ahora, tanto los sábados como los domingos, está lleno. Más de 200, 300 personas, ponés. O sea que queda chica la parroquia. La parroquia nos queda chica, sí. Y aparte Abasto es ya tipo pueblo, ¿no? Hablando bien, obviamente, de toda una sociedad, pero es totalmente distinta a lo que puede ocurrir en, no sé, se me ocurre en Citibel o lo que puede pasar en Tolosa, es totalmente distinto, ¿no? Claro, acá el sacerdote tiene un peso importante en el pueblo, ¿sí? Sí, siempre ha sido así, porque siempre el padre Bianchino estuvo 27 años acá también. Él tuvo que ver en toda la parte social con la cooperativa telefónica, la cooperativa de agua, las redes cloacales, siempre el sacerdote que estuvo acá siempre se metió en lo social. Bien. Bueno, padre, no lo queremos molestar más, le agradecemos este contacto. Cuéntenos ya cuándo se va a ir o ya se fue. No, no, todavía sigo acá, me tienen que avisar cuando me dan la fecha para cambiarme. Perfecto. Bueno, me imagino la próxima misa, no sé cuándo va a ser, ¿mañana? Mañana y el domingo, sí. Bueno, la iglesia va a explotar, ¿no? De gente van a ir todos. Sí, sí, igual el viernes que viene también se van a manifestar de vuelta, me dijeron. Ajá. Bueno, bueno. Bueno, padre, gracias por todo. Lo mejor para ustedes, ya sea en esa parroquia o en cualquier otra, pero realmente nos pone bien que haya toda una comunidad que hable bien de un padre, en este caso su caso particular, y bueno, evidentemente está haciendo muy bien las cosas y eso si lo traslada a algún otro sector de la ciudad de La Plata va a ser bienvenido para otro grupo de gentes que va a seguir gozando de su calidad de vida y de su predisposición para charlar habitualmente con ellos. Así que muy amable. Y lo bueno también, sé que me llaman algunos sacerdotes también agradeciendo, porque dicen, nos hace quedar bien por lo menos. Claro, eso es bueno, eso es bueno. Dígame su edad, padre. 39 años. Bueno, muy joven. Sí, sí. Muy joven, yo pensaba que estaba hablando con una persona un poquito más grande de edad. Muy joven, joven. Muy gentil y buena suerte. Gracias, un abrazo grande.